Rubén, ¿cómo andás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlos. Lo mismo, gracias por estos minutos. Fue más o menos así, digo, ¿cómo fue el sábado, una vez que ustedes habían hecho la tarea, habían derrotado a un instituto a esperar el domingo? ¿Qué hacía el resto y fundamentalmente lo de la noche? Porque en algún tramo parecía que River no tenía una de esas jornadas donde iba a poder imponerse. Bueno, yo creo que lo más importante es haber ganado, ¿no? Después, viste, las cosas que no dependen de uno, termina la fecha y ve cómo quedás posicionado. Pero bueno, lo importante, como siempre pienso yo de esta manera, lo importante es construir una campaña propia que te permita, en el caso nuestro, llegar al final del torneo ahí peleando la punta y ver si en la recta final podemos aspirar a terminar arriba de todo, ¿no? Esa es más o menos la idea. Por supuesto que uno después cuando termina la fecha mira todos los resultados y la tabla, pero todavía falta mucho. Quedan creo que 10 fechas por delante, son 30 puntos. Así que para el fútbol argentino eso es muchísimo. Vos sabés que un hincha de San Lorenzo me decía hoy a la mañana en charla de café, futbolera, posfecha, tengo bronca. Le digo, ¿cómo bronca? Si San Lorenzo está bien. Y sí, pero ahora me ilusioné. Ahora no me da lo mismo la buena campaña que el título, porque ahora siento que podemos. Me trasladaba. ¿Y pasa eso un poco en el puertas adentro? Que ya no es una campaña correcta, no es un torneo bueno, sino San Lorenzo decididamente hace méritos para luchar por la gloria. Bueno, más o menos es la idea con la cual empezamos la temporada, ¿no? Nosotros habíamos terminado el semestre pasado bastante bien. En la última fecha tuvimos después un gran esfuerzo y de resultados consecutivos en la recta final clasificar a la copa. Y después lo que buscamos es, a partir del 2 de enero, darle una continuidad a lo que había sucedido la temporada pasada, ¿no? Que terminamos entre los seis primeros. Dijimos, bueno, buscaremos mejorar eso. Por ahora lo estamos logrando. El equipo ha ido creciendo. Por supuesto que hoy estamos bastante mejor que cuando arrancó o cuando estábamos en esta misma cantidad de partidos en el torneo pasado, con mucho más trabajo encima, con mucho más ensayo, con otra experiencia en los jugadores jóvenes que tenían 5 o 6 partidos, ahora tienen 20, 25. Y eso te ayuda a tomar más y mejores decisiones. Pero sí, bueno, la idea, nosotros estamos hoy en tres competencias y siempre, creo yo, en los clubes grandes tenés que ir por lo máximo. Rubén, si te preguntásen cómo definís en pocas palabras lo que es tu equipo, ¿por dónde comenzás esa descripción? Bueno, es difícil hablar del trabajo de uno mismo, ¿no? Yo creo que somos un equipo que tiene orden colectivo, estamos muy bien entrenados en la parte física, tratamos de esas dos características que en el fútbol son esenciales, el juego colectivo y la preparación integral para sostener la misma intensidad, en este caso me refiero a la parte física de principio a fin, que es lo que te exige el fútbol de hoy en día, y después ir mejorando la calidad del juego todo el tiempo, ¿no? Tener cada vez mejores técnicas colectivas, saber posicionarse con la pelota en su poder en campo rival, buscar variantes en ataque, eso lleva mucho tiempo y mucho ensayo. Pero bueno, lo hemos sigo mejorando, nunca cambiamos la característica de ser un equipo que busque, cuando tiene la pelota en su poder, tener volumen de ataque, para eso siempre ponemos, siempre jugamos nosotros del primer partido a la fecha, al día de hoy, con tres delanteros, a veces dos delanteros de punta y un enganche también liberado en ataque, pero bueno, después el tiempo, el ensayo, la coordinación de movimientos, el mejoramiento de la técnica individual pasada a lo colectivo, te va mejorando la calidad del juego. Todavía nos falta para llegar al ideal, pero creo que hoy estamos mejor de lo que estábamos en el torneo pasado. Y bueno, eso en alguna medida creo que es por graficar algo de la característica del equipo, tratamos de mitad de cancha hacia atrás, es un equipo ordenado para defender, buscamos cubrir bien el ancho de la cancha, ganar los duelos individuales, bueno, creo yo que es lo que busca la mayoría de los entrenadores, y después el tiempo y el trabajo te lo va mejorando. Y sí, lo que es esencial, buscamos el compromiso de todo el equipo a la hora de recuperar la pelota para después poder tenerla y manejarla bien. Rubén, como técnico te estás yendo muy bien, nosotros en general, lo que mencionamos en este programa y gran parte del periodismo argentino, que tal vez sos el técnico más destacado en los últimos 12 meses del fútbol argentino, estás compitiendo, estás cerca de River, dando pelea con todo lo que fuiste transitando en estos últimos meses. ¿Vos lográs disfrutar este momento que estás atravesando, que es enorme, me parece, en lo personal para vos, y que se ve reflejado en el hincha de San Lorenzo? Sí, yo siempre que trabajo lo disfruto, sí, sí, a mí me apasiona el fútbol, lo disfrutaba cuando jugaba, y lo disfruté a partir del momento que decidí ser entrenador, sí. A mí me gusta mucho trabajar, estar en el fútbol, todos los días pensar cosas, si es posible, que pueda mejorar la calidad del trabajo diario, para que después se vea reflejado la competencia, pero sí, lo disfruto. A mí me gusta mucho el fútbol en general, y me gusta mucho el fútbol argentino en particular. ¿Y qué se viene? ¿O cómo se hace para concentrarse uno, por un lado, en la sudamericana, y en tratar de mínima, en cosechar ese segundo puesto, que te permita tener actividad en la parte final del año, y a su vez, no perder en cada fin de semana, la oportunidad de seguir en ese mano a mano ante River, teniendo en cuenta que allá por la fecha 24, se van a medir en un duelo directo ante el millonario? Bueno, sí, obviamente, nosotros hoy estamos en tres competencias, las tres se definen a partir del segundo semestre del año, algunos rápidamente en el segundo semestre, y otros, bueno, el torneo que arranque, y si uno sigue en Copa Sudamericana, y Copa Argentina, a fin de año. Pero nosotros hasta el día de hoy siempre fuimos pensando que el partido más importante era el próximo. Y no tuvimos hasta ahora demasiadas dificultades. Sí, por ejemplo, en el mes de abril, que creo que jugamos, si no me equivoco, diez partidos, jugamos cada tres o cuatro días, ahí hubo un momento que, en el desarrollo de esas cuatro semanas, perdimos seis jugadores, que para nosotros mucho, por distintos factores, hubo jugadores lesionados, suspendidos, el chico Irala tuvo dengue, se lesionó Ceruti, Martegani, Vareiro, lo expulsaron a Sánchez, estuvo enfermo un partido de batalla, y el chico Irala tuvo dengue. Y para nosotros fue mucho, pero bueno, lo sorteamos, diríamos, bastante bien. Y bueno, ahora empezamos nuevamente, ahora tenemos que jugar en 48 horas en Fortaleza, y es la primera vez que, si nos van a faltar en un mismo momento, ya seguro cuatro jugadores, que son, bueno, que ahí están la selección juvenil, el otro día seleccionó Barrios, tuvo una contractura, una distensión Gastón Hernández, y Gattoni tiene una fecha de suspensión, así que esos cuatro jugadores ya no lo tenemos. Y hoy todavía no teníamos recuperados a tres o cuatro más, así que bueno, nos vamos a tomar estas 48 horas, para ver quiénes están en mejor condición para arrancar el partido. Vamos a poner a los que mejor estén físicamente. Para nosotros va a ser un partido largo, así que vamos a arrancar con esa idea. Hasta ahora no nos había pasado en esta magnitud, a veces tuvimos que reemplazar para un mismo partido, uno, dos, o como máximo nos había pasado con tres, pero no tener cuatro jugadores fuera y tres o cuatro más, sin todavía tener certeza que puedo contar con ellos, por lo menos de entrada. Pero bueno, es un partido como todo, es importante para nosotros, pero los decisivos en esta fase de grupos son los dos que tenemos como locales, que son los que nos van a permitir, como recién marcabas, terminar entre los dos primeros. Siempre si se gana mejor, si se suma está bien, pero los dos partidos que nosotros tenemos, sí, la obligación de ganar para clasificar, son los dos que tenemos en condición de local. ¿El partido que jugaste de local con Fortaleza es el que más te dolió perder? Mirá, casualmente, el otro día en la concentración hablamos con el cuerpo técnico, si yo tendría que elegir un partido que me gustó mucho como juego del equipo, elegiría ese. Claro. Y perdimos. El fútbol no es una ciencia exacta, como la matemática, sí tiene una gran, o una fantástica dosis de lógica, y ese partido, esto lo creo yo, lo podés perder uno cada muchos que te toque jugar, y contra un equipo, esto lo digo medio en serio y medio en broma, que tenga muchos jugadores brasileños en el plantel, algunos jugadores argentinos muy buenos y un cuerpo técnico argentino. Claro. Y no... Un equipo pillo. Exactamente, buenos jugadores, tres años de trabajo, jugadores brasileños que tienen técnica, el primer remate al arco de Fortaleza fue en el minuto 90. Y fue gol. Fue el primer remate al arco. El segundo remate al arco fue el segundo gol. Y alunaron por suerte el tercero, que fue en el minuto 93, que había sido gol, y le pegó en la mano a Silvio Romero. Hasta ese momento, ellos no habían podido rematar al arco, y nosotros tuvimos siete u ocho posibilidades de gol muy claras, y bueno, no definimos alguna, y tuvo una gran noche el arquero rival. Pero bueno, si el equipo juega siempre como jugó esa noche, yo me iba a sentir conforme. ¿Qué lograste con el perrito, con barrios, que uno lo observa y realmente ha reformulado su carrera? Hoy es un tipo, pero destacado, que lo ubicaste en varios lugares del campo de juego, rindiendo hoy, siendo si querés el emblema, la bandera de este San Lorenzo de Almagro. Y sinceramente está atravesando, creo yo, su mejor momento futbolístico y personal en su carrera, el perrito. Bueno, obviamente que yo siempre creo que hay un gran mérito del jugador. En el caso de Nahuel, él está muy chiquito en el club, de infantiles. A mí cuando debutó, yo lo recuerdo, lo vi un partido por televisión, si no me equivoco, fue con Católica, Universidad Católica de Chile, o un equipo brasileño. No recuerdo bien que hizo un gol de cabeza. Y a mí ya me gustó cuando lo vi jugar, hábil, rápido, movedizo, encarador. Bueno, después, no sé qué pasó, durante cuatro años fue y vino, jugó muy poco en San Lorenzo, lo prestaron primero, creo que a defensa, volvió, jugó poco, después lo volvieron a prestar a Central Coro. Así que muchos, muchos elementos juicios para opinar qué pasó en ese periodo, no tengo. pero sí, apenas nosotros lo hicimos cargo y yo lo vi como entrenaba, me llamó la atención positivamente, después se lo fue ganando con rendimiento dentro de la cancha, con química, es un jugador que juega igual en cualquier cancha, de local, de visitante, es valiente para jugar, hábil, y bueno, la gente lo quiere mucho y a mí me pone feliz porque es un chico que, cuando me hacen esta pregunta, digo que sería un buen ejemplo para que lo copien todos los chicos inferiores de San Lorenzo porque es un pibe humilde que salió, le tuvo que pelear mucho la vida y bueno, hoy se ganó el lugar que está teniendo y para mí es un jugador determinante. ¿Cuánto necesitaba Bombergard volver al gol y en tal caso cuán importante es para vos y tu cuerpo técnico que otra vez anoten los delanteros? Bueno, siempre en los delanteros es muy importante convertirnos, eso es lo mejor la confianza, la autoestima y a veces le toca vivir rachas también, a veces son rachas individuales, a veces el equipo en algunos partidos no le construyó juego como para exigirle convertir en forma continua, digamos, tanto en el caso de él como el de Vareiro. Nosotros algunos partidos que no le pudimos generar mucho juego a nuestros delanteros y son jugadores importantes que nosotros hoy estamos en una copa sudamericana esencialmente y peleando el campeonato nacional hay muchos puntos que los hemos ganado con goles de ellos dos, ¿no? Gattoni, ya sabés que lo perdés, ¿hay alguna posibilidad de tenerlo en ese último mes de competencia? Hablo de julio en las últimas cinco fechas de la liga pero él tiene contrato hasta el 30 de junio y ya el acuerdo con Sevilla ¿pudiste indagar algo más o es una causa perdida y es disfrutar hasta ese día y después habrá que reemplazarlo? Bueno, hasta el 30 de junio seguro y después viste que algunos clubes yo el otro día estaba mirando tiene muchos jugadores extranjeros algunos argentinos Sevilla así que si le sobran jugadores si lo dejan hasta fin de año le vamos a estar agradecidos Estás mirando todo no se te escapa nada Rubén Sos un manager Lo estás potenciando hay que aprovechar la continuidad está en un equipo protagonista ¿para qué sacarlo? Aparte el Sevilla le va muy bien tiene muchos jugadores argentinos va a jugar una final internacional en poco tiempo así que si lo quieren dejar en el fútbol campeón del mundo hasta diciembre le estaremos agradecidos Rubén el fútbol es muy dinámico y no hace falta que te lo diga yo pero hay una proyección personal de quedarse mucho tiempo en San Lorenzo es decir tu idea es que los próximos años también te vinculen como entrenador en el club donde vos naciste futbolísticamente donde hay un sentido de pertenencia muy fuerte un afecto inalterable bueno hablar de tiempo en el fútbol argentino para los entrenadores no es sencillo digamos nosotros tenemos contratos hasta el 31 de diciembre y después más adelante veremos por ahora estamos muy focalizados en el día a día en seguir mejorando el área del fútbol profesional en organización en infraestructura en que todo eso permita el crecimiento individual de los jugadores que San Lorenzo tenga un potencial en esa área como corresponde a un club grande ese prestigio que la verdad que te diría que lo tiene bastante muy bien excelentemente bien faltan algunas cuestiones muy puntuales que intentaremos saber si en el segundo semestre lo podemos tener a disposición pero la cabeza nuestra como cuerpo técnico está en el día a día en el próximo partido en seguir construyendo un equipo que cada vez sea más confiable y que juegue mejor al fútbol y después del 31 de diciembre veremos ¿cuán importante es para vos batalla? recuerdo aquellas preguntas que te hacíamos cuando llegaste a San Lorenzo y eran dos partidos para batalla dos para Torrico y después ibas a elegir se retiró un referente como Torrico pero siempre apostaste Augusto es uno de los capitanes de tu conjunto y lo escuchaba la semana pasada declarar no digo con fastidio pero sí cuando se le consultaba por River marcando la cancha yo soy el arquero de San Lorenzo y vos sos un tipo del riñón del ciclón vaya si conoces la historia ¿cuánto significa que aquel foráneo que nada tenía que ver hasta este último año y medio con la historia del club se siente identificado que hayas podido trasladar aquello a los jugadores de tu plantel? bueno a mí batalla siempre me gustó mucho de que apareció recuerdo un sudamericano que Argentina salió campeón creo que si no me equivoco en Uruguay que le ganó la final a Brasil 1 a 0 con un gol de Correa creo y siempre me gustó como arquero después cuando apareció en River también y bueno cuando tuvo la chance la aprovechó muy bien el torneo pasado jugó te diría casi el 70% de los partidos nosotros lo que buscamos es que el final de la carrera de Sebastián de Torrico sea acorde con su trayectoria y por suerte creo que lo hemos conseguido y batalla para mí es un gran arquero un arquero de equipo grande está muy cómodo en el club hace poco hablé y me dijo que en ningún lugar se va a sentir mejor que en San Lorenzo en este momento así que presumo que San Lorenzo va a contar con batalla por varios años en el futuro es el deseo nuestro el de él también y creo que el club en su momento hablará con la gente de River que es el dueño del pase y llegarán a un acuerdo y San Lorenzo tendrá batalla por mucho tiempo mirá mirá lo que nos entregás bueno la última y agradeciéndote por este rato y la generosidad de siempre decías el otro día ganando 9 de 11 que eran las fechas que quedaban hasta el último fin de yo creo que San Lorenzo va a llegar con buenas chances de campeonar yo te la modifico un poquito y digo después de este fin de semana victoria de ustedes triunfo de River se mantienen esos 5 puntos ¿a cuántas unidades te gustaría llegar de River para pelearle ese mano a mano a partir de la fecha 24? y si llegamos arriba de ellos mejor no es fácil en el fútbol argentino ganar partidos cuesta una enormidad pero bueno quedan 10 fechas por delante ahora en poco tiempo van a empezar salvo yo lo que ya revisaba el calendario y los equipos los 5 o 6 equipos que están arriba salvo Talleres de Córdoba que es el único que se va a dedicar a una sola competencia y tiene un gran equipo un buen plantel todo el resto juegan o Copa Libertadores o Copa Sudamericana cada 3, 4 días partidos decisivos y ahí uno no sabe qué es lo que puede pasar y más en el fútbol nuestro que es muy desgastante el torneo argentino así que bueno nosotros seguimos pensando de la misma manera el otro día era 9 de 11 a las 8 de 10 me imagino yo que el mismo pensamiento tendrá la gente no sé de Central Defensa y Justicia estudiantes talleres argentinos si vos tenés un equipo que está primero con 5 puntos de ventaja tenés que ganar prácticamente el 90% de los puntos para poder superarlo y nosotros pensamos de esa manera pero siempre focalizándonos en el próximo partido Rubén gracias nuevamente por este rato por cada momento por cada charla y lo mejor para lo que viene bueno gracias a ustedes les mando un abrazo y que sigan teniendo éxito con el programa abrazo grande buenas noches ahí estaba Rubén Darío Insúa